Hola, hola, ¿qué tal amigos? En el mundo entero. Les saluda el viejo Manzano desde El Salvador, el país más lindo del mundo. Fíjense que hoy me he trasladado hasta Ciudad Puerto La Libertad. A esta hora de la tarde, en este domingo, allá en el fondo, voy a hacer un acercamiento al muelle donde atracan las embarcaciones pequeñas que salen a pescar y que se ganan la vida con sus botes artesanales, con sus lanchas y que, pues, es su forma de vida en este puerto. Ahí podemos apreciar el muelle. Es una belleza, de verdad. Allá en el fondo, unos juegos mecánicos que fueron traídos por el señor presidente de la República y que causaron una gran novedad entre los salvadoreños. Acá. Acá tenemos el litoral pacífico de nuestro querido El Salvador. Esta es la costa del océano pacífico. En el puerto de la Libertad hay una particularidad que es la única playa que no tiene arena. es pura piedra. Muchas personas, pues, obligaron a las autoridades municipales a decretar ordenanzas para evitar la extracción de la piedra porque la utilizaban para construcciones de sus casas en sus viviendas que quedaban de una forma, pues, sumamente sólidas. Por esa razón es que la municipalidad al darse cuenta de que estaban haciendo su negocio dijo no, señores, momentito, porque esto es una belleza de las playas de Ciudad Puerto La Libertad. Como les dije antes, está enclavado en el litoral pacífico de nuestro terruño. Y, por cierto, visitado por muchísimos turistas nacionales y extranjeros a los que vamos a dar un vistazo los que han llegado para pasar unas vacaciones. Algunos llegaron a los finales del año 2022 y aún están en nuestro territorio. Algo muy bello, de verdad, lo que tenemos a solamente 33 kilómetros de nuestra capital. Esa es la distancia desde San Salvador hasta las playas de La Libertad. una belleza, una chulada, como decimos acá los salvadoreños, de verdad. Acá podemos apreciar a las personas que se han dado cita a este rancho en la playa La Paz, donde vienen a degustar sobre todo de mariscos y de una gran cantidad, una variedad de comida la que es muy apetecida por los salvadoreños. Hola, señorita. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Dime cuenta cómo pasó el año 2022 y recibió el 2023. Muy bien, gracias a Dios. con toda la actitud. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y de igual manera recibiendo el 2023? De igual manera recibiendo el 2023. ¿Qué proyectos hay para este año? Seguir estudiando. ¿Qué estudias? Ahorita estoy sacando una licenciatura en psicología, voy por mi segundo año. Qué bonito, la felicito. Muchas gracias. Porque, de verdad, la juventud a eso debe apostarle, a la preparación, al estudio. a la superación personal. Así que, bendiciones. Muchas gracias. Feliz año. Gracias igualmente para usted. Muchísimas gracias. Y la señora mamá que dice. ¿No? ¿No me quiere decir nada? No. No, ¿por qué? Mírame si fuera. Esto. Ok, feliz año. Bueno, acá sigo con los caballeros que han venido para degustar de los platillos que se preparan en este rancho, en la playa La Paz. Aquí está un señor bien huraño. Vamos a ver, señor. Señor Duarte, le veo ahí. Eso, eso. Pero no tiene ningún parentesco con el expresidente de la república. ¿Usted, Napoleón Duarte? No, para nada. Para nada. Ah, bueno. Eso. Ok, ¿qué tal está pasando? Bueno, aquí estamos pasándola de maravilla, ya que tenemos un compañero, pues, que nos contimos de este tiempo de la guerra, pues, Carlos Maravilla, que nos ha hecho este pequeño agazado, pues, bienvenido, o sea, aquí a Salvador, pues, ya que dentro de pocos días también sale de regreso, así que le damos gracias a Dios por estar disfrutando este 2023, pues, desde aquí, desde la playa de la libertad. Ok, que la pasen bonito, muchísimas gracias. Aquí está. ¿Qué es la maricada de cómo la va a querer? De co-crema, le dije. Ajá. ¿De cuánto? Porque, permítate, estamos... La atención para las personas que se han dado cita a este rango, que se han dado cita a este rango? La de tres. ¿Cómo la de tres? La de tres, sí. Ya se la vamos a hacer rígida. Otro caballero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feliz año. Feliz año, camaradas, saludándoles desde aquí del puerto La Libertad. Estamos reunidos con un grupo de ex guardias nacionales disfrutando en familia, disfrutando entre amigos. y pues, recibiendo un año 2023 para darle gracias a Dios que nos ha concedido ese privilegio de pasar de un año. Así que, bendiciones a todos, camaradas. Ok, muchísimas gracias, felicidades, que la pasen bien. Aquí está otro señor turista de los que han llegado a esta playa enclavada en el ciudad puerto La Libertad, Playa La Paz. Caballeros, bienvenidos. Este es el canal del Viejo Manzano. Viejo Manzano, su canal. Muchas gracias, Manzanito, por entrevistar aquí a los amigos que hemos hecho presente en este día. Dando gracias a Dios por permitirnos empezar con pie derecho el 2023 e invitar a los que viven afuera, que vengan a visitar las playas de El Salvador. Ahorita está bonito, la seguridad muy buena. Yo hace unos años vine acá y estaba muy malo. Hoy veo que hay bastante seguridad y se siente bien andar con la familia. Gracias a Dios, pues, he tenido la oportunidad de venir a pasar el 31 de diciembre aquí con mi familia a El Salvador y, como les repito, que vengan a visitar los que viven afuera, a visitar las playas de nuestro país, ya que contamos con muy bonitas playas en todo el departamento de La Paz, La Libertad, en Oriente, no se diga, así es que invitarlos a todos y gracias, Manzano, por la entrevista y, pues, aquí, pasándola bien, gracias a Dios. ¿Usted reside en los Estados Unidos? Sí, sí, de Los Ángeles, en Los Ángeles, California, estamos residiendo ahí y venimos aquí a pasar el 31 de diciembre con la familia. ¿Cuándo regresas? para Los Ángeles a trabajar allá, al clima frío. ¿Has encontrado muchas diferencias en el Salvador? Sí, claro, yo recuerdo cuando vine hace como unos, bueno, siempre vengo todos los años, pero hace años que venía, ¿qué te digo? En el gobierno de Mauricio Funes, por ejemplo, no, esto daba miedo, esto daba miedo, de verdad. Ahora, veo que están en cuestión de seguridad, están bastante bien, ojalá que siga así, para poder atraer al turista que está afuera y siente un poco de temor, sentía temor de venir a El Salvador, pero ahorita yo pienso que es un momento muy bonito para venir a disfrutar de estas playas, no solo de las playas, sino que también en los volcanes, ahí está bonito para andar visitando también. En familia, amigos y ex compañeros también. Claro que sí, aquí visitando con estos camaradas aquí que estuvimos de alta allá en los 80's y aquí, repasando un buen momento con todos ellos y mi familia también acá que se han hecho presente de venir a acompañarnos este día, así que contento de volverlos a ver después de, algunos después de 35 años que no nos veíamos, aquí estamos viendo los hijos de mis amigos, algunos hasta nietos por ahí están, ya los pegaron los años, pero gracias a Dios estamos contando el cuento porque muchos de los que estábamos de alta en los 80's, pues no tuvieron la misma suerte que todos nosotros tuvimos la bendición de estar vivos todavía. Carlos, flores, maravilla, recordar es volver a vivir y encontrarse con los compañeros, con los camaradas, pues estos son momentos especiales. Claro que sí, siempre es grato ver a compañeros que estuvimos de alta y andar patrullando en este país, salvaguardando la vida de muchos salvadoreños que quizás al esfuerzo que nosotros hicimos están con vida hoy día, así que yo con orgullo digo serví a mi país cuando pude y ahora pues vengo a disfrutar lo que es lo bonito de nuestro pueblo salvadoreño. Las playas de la costa de nuestro litoral pacífico, ¿qué te parece en Carlos? Bonitas, bonitas, aquí es lo que yo les digo que es una envidia en las playas de El Salvador porque contamos con un agua que es un agua calientita, tibia, para poderse bañar donde quiera que uno quiera, cosa que en los países como México y Estados Unidos pues no gozan de ese clima templado que uno se mete al agua y te da hasta calambre, hermano, aquí no, hombre, aquí a cualquier hora se puede meter a bañar uno y a gusto. Ok, Carlos, que sea una despedida satisfactoria en familia, que disfruten y que tengan un buen retorno a los de Estados Unidos. Muchas gracias, Manzanito, espero que esta sea la una de muchas visitas que tengamos y entre amigos y poder pasar un buen momento. Así es que bendiciones a cada uno y les repito, vengan a visitar El Salvador, hombre, está bonito ahora. Muchas gracias. Gracias a Carlos Flores Maravilla. Aquí hay otro caballero. Parece, parece gringo, ¿verdad? Don Humberto Mira. Buenas tardes a camaradas que estuvimos mucho tiempo en una base militar en el año 85. Aquí los encontramos aquí en la playa La Paz con un camaradista que ha venido de Estados Unidos y los demás compañeros que los encontramos aquí en esta playa. Todos estuvimos en un solo lugar. Así es que me alegro mucho de verlos reunidos por este día por acá con familiares del camarada que ha venido a Estados Unidos, esposa y hijos de los demás compañeros. Así es que ha sido un placer estar aquí con ellos. Los saludo aquí Francisco Mira 3704. Ok, muchísimas gracias 3504. Por aquí luego otro caballero bastante pensativo con un con un símbolo de paracaidista otro de artillero. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? Pues bastante bien por la gracia de Dios este aquí teniendo un momento ameno con los camaradas pues y felicitar pues al camarada la maravilla de que él ha tenido pues el deseo pues de que estemos reunidos y compartamos pues un momento pues muy feliz. Así es que aquí estamos con las camaradas bendiciones para todos. El que dice era mío. Bueno esta fecha se va a volver también este inolvidable. Aquí pues gracias a nuestro gran camarada pues Flores Maravillas que pues nos ha tenido o nos ha dado la oportunidad de reencontrarlos a muchos de los que ya se han hecho presentes y estamos muy contentos pues disfrutando ya como toda una gran familia. Así que gracias ahí a todos nuestros camaradas que los van a ver por este medio y pues acá mi nombre es Jeremías Martínez un gustazo para todos Ok que disfruten que tengan una buena estadía aquí está otro señor ¿sí? la esposa ¿cierto? Mucho gusto rara que tenemos en nuestro país porque esta no tiene arena no tiene piedra tiene pero está bien bonita ahorita está bien chulo esto solo para estar sentado ahí como cuando éramos niños así es que nos sentábamos allá por el potrero a ver el ganado a ver que caieran los mangos aquí vamos a esperar que los caiga una ola encima que caiga una ola sí está bien ¿qué solo está pasando? bueno yo siento bien divertido está bueno salirse a extraer un rato es bueno dejar la rutina de la casa así es que se divierta y que la pasen bien bueno gracias muchas gracias ¿y al señor qué dice? ¿qué tal? pues aquí pasándola disfrutando un rato aquí con el camarada Flores Maravilla aquí siempre gracias a Dios disfrutándola y pasándola al máximo bueno pues me deseo que la pasen de lo más bonito y que tengan feliz año voy a cerrar este video lo voy a caminar a hacer una toma un poco más amplia de lo bonito que está de veras este lugar es la playa La Paz imagínense que cosas cosas más bellas de las que nos ha dotado nuestra madre naturaleza envidiable de verdad este es el salvador y este es el canal del viejo manzano tu canal suscríbete y démele like a los videos que le comparto desde San Salvador El Salvador en Centroamérica somos el país más lindo del mundo aunque el más pequeño con 21.000 kilómetros cuadrados nada más de extensión territorial pero con las playas con los mares con los océanos o con el océano más bonito porque solamente tenemos salida para el océano pacífico allá está allá en el fondo ese es el océano pacífico se lo presentó el viejo manzano felicidades a todos